El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta Lo mejor del trigo Apóstol Lourdes Bravo de Villar Nuestra conferencia titula hoy La experiencia de un avivamiento verdadero El avivamiento es algo que la iglesia necesita desesperadamente Pero tristemente la misma palabra avivamiento ha sido mal entendida Por tanto es necesario primeramente quitar todos los malentendidos Y explicar lo que es realmente un avivamiento Que dice la Biblia sobre un avivamiento Ahora si vaya Apocalipsis capítulo 3 Empezando el versículo 1 Hay un mensaje ahí para la iglesia de Sardis Donde Dios le está diciendo a esta iglesia Yo conozco tus obras Que tiene nombre de que vives Y estás muerto Sé vigilante Y afirma las otras cosas que están para morir Porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí Acuérdate de lo que has recibido y oído Y guárdalo Y arrepiéntete Esto es lo que significa avivamiento Una iglesia que está por morir Vuelve a vivir ¿Cómo puede volver a vivir la iglesia? La iglesia puede volver a vivir Si reconoce que está muerta o que está por morir Y por si acaso se está pensando en alguna iglesia Ya saben que la iglesia somos nosotros Así que repítase Yo soy la iglesia El mensaje es para mí Porque yo soy la iglesia Entonces tiene que reconocer que está muerta o por morir Porque la iglesia tiene que reconocer Que en realidad no tiene vida espiritual Que está proclamando un mensaje sin vida Que se ha dedicado a cumplir con programas humanos Y no vive en el reino Parece dice que vive Parece que vive porque cumple programas Que aparentemente hasta parecen solemnes Inteligentes Pero la realidad espiritual es otra La iglesia tiene que reconocer que ella está engañada Y no solamente está engañada Sino que está engañando a los demás Haciéndoles pensar que sus programas Son verdaderamente vida espiritual Vaya Efesios capítulo 5 Empezando en el verso 11 Y no participéis Les dijo a los Efesios En las obras infructuosas En las obras inútiles Inadecuadas de las tinieblas Sino más bien reprenderlas Porque vergonzoso es aún hablar De lo que ellos hacen en secreto Pero todas las cosas Cuando son puestas en evidencia por la luz Son hechas manifiestas Escribió esto para la iglesia de Efesios Así que es innegable Que muchos están durmiendo O están como muertos Y por eso necesitan ser avivados Tenemos que escuchar el mismo mensaje Como el de Sardis Levántate de entre los muertos Y arrepiéndete Pero de fornicación Y toda impureza o avaricia Ni aún dice Se nombre entre ustedes Como conviene a santos Tampoco estén hablando palabras deshonestas Ni necedades Ni groserías Que no convienen Sino antes bien Acciones de gracias Y dice Y dice que los que practican tales cosas No pueden heredar el reino de Dios El verso 5 Y saben esto Porque lo saben Que ningún fornicario O inmundo O avaro Que es idólatra Tiene herencia En el reino de Cristo Y de Dios Una iglesia que duerme O que está por morir Es una iglesia activa En obras de las tinieblas Porque si no las comete Las tolera Y si las tolera Quiere decir Que no dice nada ¿Por qué? Porque no las confronta Le tiene miedo al hombre Y el temor al hombre Trae lazo Hay que tener temor a Dios Porque el temor de Dios Trae santidad Así que en estas condiciones Vive la iglesia de hoy Lo digo yo Porque lo veo Y lo leo diariamente En la prensa Y veo también Como la gente se enoja Porque no quiere Que su pecado Sea expuesto Pero no tiene temor De pecar Y avergonzar El nombre de Cristo Una iglesia Que está muerta Por morir Es una iglesia Deshonesta Con sus finanzas Una iglesia Que está por morir O que está muerta O por morir Es una iglesia Que no disciplina Los pecados De inmoralidad A nivel de liderazgo Generalmente Tienden a taparlos En vez de destaparlos Para que ese pastor No sea conocido O ese líder No sea conocido Por inmoral Y la iglesia Caiga en descrédito Por eso A los pastores O líderes Violadores A los pederastas A los adúlteros Los cambian De pueblo En pueblo Pero no los corrigen Con una expulsión Pública Para que aprendan A no hacer Blasfemar El nombre de Cristo Es esta la iglesia Que Dios fundó Es esta la iglesia Que el Señor Fundó De ninguna manera Por eso Es que la iglesia Necesita ser avivada Porque si no está durmiendo Está por morir Porque la iglesia Que participa De las obras Infructuosas De las tinieblas En vez de reprenderlas Está mostrando Que no tiene luz Porque no ve Lo que se practica Dentro de cuatro paredes Y porque no ve Entonces Anda a tientas Anda en tinieblas Segunda de Tesalonicenses Capítulo dos Verso del tres Adelante Dice Nadie Les engañe En ninguna manera Porque el Señor No vendrá Sin que antes Venga la apostasía Porque ya está en acción El misterio De la iniquidad Que es apostasía Apostasía significa Alejarse Apartarse De la fe Está hablando De creyentes Porque solamente Los creyentes Pueden apartarse Pueden Alejarse Y pueden apostatar De la fe ¿Por qué? Porque una vez Anduvieron Anduvieron En la fe Hechos Capítulo Veinte Verso Veintinueve En su despedida A los ancianos De Éfeso Pablo les dijo Esto que registró O que está registrado En el libro De Hechos Capítulo Veinte Verso Veintinueve Porque yo sé Decía Pablo Que después De mi partida Entrarán En medio De ustedes Lobos Rapaces Usureros Avaros Codiciosos Que no Perdonarán Al rebaño No van a Perdonar A la manada Y de ustedes Mismos Le dice Pablo A los Efesios Se levantarán Hombres Y mujeres Que hablen Perversidades Cosas perversas Cosas malignas Para arrastrar Para sí Disípulos Para arrastrarse Disípulos Por eso es que el Señor Nos mandó a ser Disípulos Para Él Escúchelo bien No nos ha mandado A ser discípulos Para nosotros Nos ha mandado A ser discípulos Para Él Porque cuando nosotros Caemos O podemos caer El discípulo Que tiene la fe Fundada En Él No cae Porque el mismo Dios Cuida sus pasos Para que no resbale Pablo sabía Lo que iba a suceder Cuando Él Ya no Esté Presente Así que apenas Los apóstoles Se murieron La iglesia Comenzó a desviarse ¿Cómo podría Esta apostasía Llegar a tal punto De que los lobos Lleguen a gobernar La iglesia? La historia dice Que esto sucedió Tras que los apóstoles Murieron Pasaron Unos cuantos años Y después llegó El oscurantismo El fanatismo La superstición ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó La reforma Con Lutero Decía el apóstol Juan De parte de Dios Acuérdate pues De lo que has recibido Y oído Y guárdalo Y Arrepiéntete La respuesta es Volver a lo que recibimos Desde el inicio Volver a la enseñanza Del Señor Volver a la enseñanza De sus apóstoles Dejando a un lado Todas las tradiciones De hombres Que vinieron después ¿Cuándo suceden Los avivamientos? Cuando la iglesia Está a punto De morir espiritualmente Necesita volver a vivir Y por más extraño Que parezca Los avivamientos Vienen Cuando la iglesia Tiene necesidad De ellos Porque está Moribunda Si tu vida Está por morir Necesitas Un avivamiento De hecho Toda la historia Del pueblo de Israel Y de la iglesia Repite este siglo De apostasía Y avivamiento Nueva apostasía Y nuevo avivamiento Y casi siempre Antes de un avivamiento Había un tiempo De sequía Espiritual Se necesita Un avivamiento ¿Sabe cuándo? Cuando crece La inmoralidad En la sociedad En la sociedad Y en la iglesia Es un tiempo En que la gente Piensa Que la palabra De Dios No tiene nada Que ver Con la vida diaria Es un tiempo En el cual Los cristianos Están contentos Cumpliendo Sus rituales Encerrados En sus templos Y eso Está sucediendo Hoy No nos dejemos Engañar Puede que Las iglesias Aumenten Puede que Las iglesias Estén creciendo De alguna manera Pero eso No es Avivamiento Porque mientras Las vidas No sean Sacudidas Mientras Las vidas No sean Zarandeadas Movidas En lo más Profundo Por el Espíritu Santo Solo se están Multiplicando Numéricamente Pero los cristianos Siguen En el mismo Estado Durmiendo Y moribundos Hay una segunda Condición Para el avivamiento Y es necesaria Cumplirla Hay que abrir Los ojos A la triste Condición En que vivimos Y clamar A Dios Por avivamiento Ezequiel 9 Del verso 1 al 4 Clamó Dice En mis oídos Una gran voz Diciendo Los verdugos De la ciudad Han llegado Y cada uno Trae en su mano Un instrumento Para destruir Y llamó Jehová Al varón Vestido de lino Que tenía En su cintura El tintero De escribano Y le dijo Jehová Pasa por En medio De la ciudad Por en medio De Jerusalén Y poneles Una señal En la frente A quienes A los que Jimen Y claman A causa De las Abominaciones Que se hacen En medio De la ciudad Aquí vemos Que no es suficiente No participar En las Abominaciones De la ciudad Además De esto Era necesario Jemir y Clamar A causa De las Abominaciones Que suceden En el pueblo Y Jerusalén Significa La iglesia Es necesario Que los cristianos Empiecen A jemir y Clamar Por las Abominaciones Que se cometen En la iglesia Es aquí El capítulo Nueve Versos Cinco Y seis Y a los Otros Dijo Oyendo Lo yo Pasar Pasen Por la ciudad En pos De él Y maten Dice No perdonen Su ojo Ni tengan Misericordia Maten A los Viejos Maten A los Jóvenes Va Maten A las Vírenes Maten A los Niños Y Mujeres Hasta Que no Quede Ninguno Pero A todo Aquel Sobre El cual Hubiera Señal El Sello No se Acerquen Y Van A comenzar Por Donde Por El Santuario Así Que Comenzaron Pues Desde Los Varones Ancianos Que Estaban Delante Del Pueblo El Pueblo Que No se Arrepiente Va A enfrentar Un terrible Juicio Y Donde Comienza Ese Juicio Como Venimos Recalcando El Juicio Comienza En la Casa De Dios Segunda De Crónica 7 14 Y Si Mi Pueblo El Pueblo Que Lleva Mi Nombre Se Humilla Uno Ora Y Me Busca Dos Y Deja Su Mala Conducta Tres Cosas Les Voy A Dar Yo Les Voy A Escuchar Desde El Cielo Uno Dos Perdonaré Sus Pecados Y Tres Devolveré La Prosperidad A Su Tierra No No Deje Engañar Primera De Pedro Capítulo Cuatro Verso Diecisiete Porque Es Tiempo Escribió Pedro De Que El Juicio Comience Por La Casa De Dios Y Si Primero Comienza Con Nosotros Cuál Será El Fin De Aquellos Que No Obedecen El Evangelio De Dios Y Si El Justo Con Dificultad Se Salva En Donde Perecerá El Impío Y El Pecador Y Si La Iglesia Entra En Un Clamor Desesperado Puede Esperar Un Avivamiento Porque El Arrepentimiento Es Verdadero Cuando Cuando Uno Se Desespera Por El Estado Caído De La Iglesia Se Desespera Por La Tibieza Dentro De La Iglesia Se Desespera Por El Pecado Dentro Del Cuerpo Se Desespera Por Los Compromisos Incumplidos En La Iglesia Se Desespera Porque Dios No Está Haciendo Glorificado Y El Señor No Es Señor De La Iglesia Se Desespera Cuando El Mundo Se Burla Del Evangelio El Arrepentimiento Trae Aflicción Trae Desesperación Vaya Santiago Capítulo Cuatro Verso Nueve El Arrepentimiento Trae Aflicción Y Desespero Por Eso Escribió Santiago Aflíjanse Lamentense Y Lloren Que Su Risa Se Convierta En Llanto Que Su Gozo Se Convierta En Tristeza Humíguense Delante Del Señor Y Él Cuando Estén Humillados Los Exaltará Necesitamos Volvernos Desesperadamente A Dios Necesitamos Que Nuestras Oraciones Tengan Ese Toque Que Dios Está Llamando Que Se Llaman Desesperación ¿Cómo Se Puede Tener Un Avivamiento A Nivel Personal ¿Cómo? Con Arrepentimiento En Lo Profundo Del Corazón Una Persona Avivada No Está Con Con Dejar Atrás Sus Pecados Visibles Quiere Terminar Con Todos Los Pecados Escondidos Quiere Terminar Con Todas Las Mentiras A Medias Quiere Terminar Con La Suciedad De Sus Pensamientos Con Las Malas Actitudes Con La Fantasía Sexual Con La Pornografía Con El Orgullo Escondido Con La Ingratitud Con La Indiferencia Hacia Dios Quiere Terminar Con La Falsa Obediencia Quiere Terminar Con La Obediencia De Labio Con La Hipocresía Con La Cobardía Y Quiere Levantarse En Contra De La Injusticia Estas Son Las Pequeñas Zorras Que Destruyen Las Viñas Pecados Que Se Consideran Pequeños Porque No Son Visibles No Se Dan Cuenta Que Son Las Zorras Pequeñas Las Que Hacen Perder Las Viñas Como Se Puede Tener Un Avivamiento A Nivel Iglesia La Iglesia Tiene Que Volver A Hacer Lo Que Siempre Debió Ser Según Las Enseñanzas Del Señor Jesús Y De Sus Apóstoles Una Iglesia Que Rechace Las Costumbres Y Tradiciones humanas Que Son Contrarias A Las Enseñanzas Bíblicas De La Palabra Saben Por Que Cayó El Pueblo De Israel Con Los Moabitas Porque Las Mujeres Invitaron A Los Hombres A Comer De Las Cosas Sacrificadas A Sus Ídolos Y Comenzó Una Gran Mortandad Y Uno Tiene Que Entender Que Lo Que No Es De Dios No Puede Hacerlo Aunque Sea Una Costumbre Lo Iglesia Nunca Ha Vuelto A Alcanzar La Altura De La Primera Iglesia Y Si Comparamos Las Iglesias De Hoy Con La Palabra De Dios Vemos Que Quedan Muchas Verdades Bíblicas Que Restaurar Y ¿Cuál Va A Ser El Resultado Del Avivamiento Escúchenlo Bien Habrá Una Intercesión Ferviente Por Los Perdidos Habrá Un Arrepentimiento Que Comenzará Con Los Cristianos Y El Pueblo Será Atraído La Iglesia Volverá A Enseñar Del Reino Y Cuando Estas Cosas Sucedan Habrán Otros Resultados Notorios Las Multitudes Se Reunirán En Busca De La Presencia De Dios Porque No Hay Nada Comparable Con El Poder De Dios La Gente Sentirá La Necesidad De Limpiar Sus Corazones Y Podrán Demostrar El Amor Que Emana De Dios Que Es La Única Fuente Del Amor Por Eso Dice Libro De Los Hechos Que Los Primeros Cristianos Comían Con Alegría Se Reunían Con Sencillez De Corazón Por Eso Cuando Ellos Se Reunían El Temor De Dios Venía Sobre Todos Y Los Incrédulos Comenzaban A Entrar A Un Con Temor Porque Muchos Dicen No Se Atrevían A Juntarse Con Ellos Que Va A Pasar Con Un Avivamiento Multitudes Serán Salvas Porque El Espíritu Santo Presente Convencerá Al Recibe El Juicio De Dios Y Mostrará Que El Que No Cree En Él Es Un Pecador Y En Corintios Pablo Dijo Lo Oculto De Sus Corazones Se Hace Manifiesto Y Así Postrándose Arrodillándose Sobre Su Rostro Adorar A Dios Declarando Que Verdaderamente Dios Está En Medio De Los Cristianos Y Cuando La Gente Entraba En Una Reunión Tenían Convicción De Pecado Y Eso Era Considerado Normal En La Iglesia Primitiva Pero Hoy La Gente Bien Intencionada No Dejan Ni Llorar A Los Que Están Con 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 Se Acercan Y Lo Abrazan Deje Lo Que Llore Deje Lo Que Llore Es El Espíritu Santo Tratando Con Esa Vida Para Que No Se Muera En Pecado Cuando Hay Avivamiento La Sociedad Entera Cambia En Iglesia De Hoy No Hay Convicción Y Los Cristianos Entre Comillas De La Iglesia Cuando Comienzan A Hablar Del Arrepentimiento Y De La Necesidad De La Limpieza De Corazón Se Levantan Cuando Hay Avivamiento La Sociedad Entera Cambia Dije Porque Porque Avivamientos Grandes Siempre Impactaron La Sociedad Entera La Reforma De Lutero Y Calvino Fue La Principal Fuente Que Ayudó A Europa A Salir Del Atraso Y A Salir De La Miseria Porque Un Avivamiento Verdadero Tiene Que Haber Gente Dispuesta A Pagar El Precio Por Eso Cuando Intentan Hacerlo Humanamente No Pasa De Una Tosca Burda Imitación Pasajera Humana Los Pioneros De Los Avivamientos Pasados Casi Siempre Fueron Perseguidos Por Los Líderes De Sus Propias Iglesias Jesús Fue Perseguido Por Los Líderes Religiosos Y Hasta Sus Hermanos No Creían En Él Los Apóstoles Fueron Perseguidos Por Los Líderes De La Sin Los Reformadores Fueron Perseguidos Por Los Líderes De La Iglesia Católica Por Eso Es Que Martín Lutero Decía Mejor Es Estar Dividido Por La Verdad Que Estar Unido Con El Error Y Es Que Cada Cristiano En El Transcurso De Su Vida Tendrá Que Tomar Una Decisión Radical Con El Cristianismo Porque El Avivamiento Debe Comenzar Con Uno Así que Tu oración Sincera Podría ser Señor Manda Avivamiento Aviva La iglesia En medio De los Tiempos Pero Comienza Conmigo ¿Quién Puede Entender Sus Propios Errores Dice La Escritura Nadie A menos Que Dios Se Lo Muestre Así que Cuando Haga Esto De Corazón Con Sinceridad Sigue Hipocresía Y Comiences Con Tu Propia Vida De Seguro Vendrá Ese Avivamiento Para Tu Vida Póngase De Fí Por eso Cuando Dios Le dijo A David Que iba A castigar Al pueblo Por causa Del pecado Le dio Tres Opciones Le dijo ¿Querés Que te persigan Tus enemigos? Y Le dijo No, 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 Prefiero Caer En tus Manos Le dijo Porque Las manos De Dios Son Manos De amor Así que Cierre Sus Ojitos Y Si Dios Te habló Hoy Decile Gracias Dios Quiero Vivir En pos De ti Quiero Cortar De raíz Con el Pecado Padre Tenés Toda La Razón Si no Me he Dormido Del todo Vivo Medio Dormido Y Como Vivo Medio Dormido Cuando Abro Mis Ojos No Tengo Una Buena Visión No Tengo Una Visión Buena De Las Cosas Y Comienzo A Ver Nublado Y Yo Necesito Claridad En Mis Ojos Para Ver La Verdad Quiero 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 Me Avives Por eso Me Arrepiento De Haberte Ofendido De Hacer Hablar Mal Para Vos De Hacer Renegar A Otros De La Fe De Calumniar A Dios Me Arrepiento Me Arrepiento De Hacerte Doler Tu Corazón Yo Decido Hoy Ser Radical Con Mi Fe Y Quiero Comenzar A Sacar Las Horras Pequeñas Para Que Mi Viña No Se Pierda Señor Jesús Tú Lo Conoces Todo Comienza A Mostrarme Dios Comienza A Mostrarme Y Aplica Tu Sangre Dios Y Aplica Tu Sangre Yo Quiero Que De Aquí Para Adelante Tú Me Vayas Mostrando Y Cosa Que Me Muestres Yo La Voy A Confesar Como Pecado Y Voy A Pedirte Ayuda Para Ser Radical En Mi Fe Yo Quiero Tener Una Vida Que Inspire A Otros A Seguirte Yo Te Bendigo Dios Porque Me Dan La Oportunidad De Empezar De Nuevo Porque Tú Me Amas Con Un Amor Eterno Así Que Te Bendigo Dios Y Te Entrego Mi Vida De Nuevo Hazla Conforme Tú Quieras Quiero Ser Un Vaso De Honra En Tu Casa Quiero Ser Un Vaso Útil Para Ti Señor Te Doy Gracias Por Por Eficacia De Tu Sangre Y Te Bendigo En Esta Hora Jesús Amén Y Amén Te 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 Invitamos A Nuestras Conferencias Los Días Viernes Sábados Y Domingos A Las 20 Horas Y Domingo A Las 10 De La Mañana Calle Nicolás Suárez Esquina Félix Pinto Pinto